Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos, sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo, tristes y errantes hombres, sobreviviendo. En el tema que vamos a trabajar rápidamente, referido a la educación con pertinencia social, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de intencionalidades. La primera es la intencionalidad estatal, a la que le hemos llamado pertinencia ministerial, una pertinencia que absorbe, una pertinencia que atropella, una pertinencia que acosa, porque en cumplimiento de la pertinencia se viene a dar, en la pertinencia ministerial me refiero, se vienen a aplicar relaciones técnicas, relaciones frías, relaciones inhumanas, relaciones aritméticas, matemáticas, las famosas relaciones técnicas, el famoso tiempo de cumplimiento de las jornadas laborales, la sobrecarga laboral de las maestras y de los maestros, el lleno de requisitos como matrices, como aplicativos, instructivos, el cumplimiento de ítems de calidad, es decir, un poco de categorías utilizadas en el mercadeo y en la comercialización. El ministerio, a través de su política eficientista y administrativista, lo que busca es ir profundizando. El asunto de privatizar la educación, acabar lo público, igual, posesionando la educación como una mercancía, como un producto susceptible a las lógicas del mercado, a la rentabilidad, la ganancia y la productividad. Por eso nosotros, aprovechando este tiempo de reflexión, señora ministra, le queremos preguntar, ¿qué tipo de educación es la que tienen definida para el país? ¿Qué tipo de educación es la que tienen ustedes presupuestada para el país? ¿Insistimos en una educación por las competencias básicas, por las competencias laborales, por las competencias ciudadanas? ¿Le apostamos a una educación para la paz, para la convivencia hoy con la ley 620 y sus decretos reglamentarios? ¿Será que hay que posesionar la educación con la educación de tránsito, como se viene orientando por el ministerio? ¿Será que la educación con el sistema financiero y el sistema comercial es la que debe tener prioridad en las instituciones educativas? ¿O será hoy con la nueva ley, la ley de la cátedra de la paz, que es la educación que tenemos que seguir posesionando? Nosotros estamos de acuerdo en seguir cumpliendo con estas iniciativas, pero lo que no podemos compartir es que bajo el pretexto de la transversalidad de los currículos, se entregue más responsabilidad a la escuela, más responsabilidad al maestro, pero no se disponga ni de tiempos ni de recursos necesarios adicionales para efectivamente cumplir con estos proyectos. Nosotros en la pertinencia ministerial, ¿qué buscamos? Nosotros buscamos una educación que difiera de la intencionalidad del Estado, por ejemplo, ¿qué educación con pertinencia social le vamos a ofertar a los pobladores del departamento que van a entrar en el proceso de desmovilización? Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Nariño tiene unos profesores preparados y una escuela preparada para recibir a esta nueva población que toda su vida la ha pasado en un clima de conflicto en un clima de guerra que saben hacer otro tipo de actividades diferentes a la de la escuela La escuela tendrá una oferta para ellos curricular flexible donde ellos puedan temporalmente estar en la escuela por días o por jornadas porque tendrán que buscar otro tipo de alternativas para vivir sobrevivir conjuntamente con sus familias La educación con pertinencia social se consulta Para nosotros la educación con pertinencia social debe conllevar a aplicar una cartografía social En ella tendrán que hacerse un reconocimiento y un sondeo a los actores En esta cartografía social En esta educación con pertinencia social se debe establecer un diálogo de saberes Se debe transitar por caminos recorridos Se debe reconocer las experiencias vividas Se debe reconocer igual las iniciativas institucionales Las propuestas pedagógicas alternativas Se debe asumir igualmente compromisos reales en la construcción colectiva del proyecto educativo para el país y para la nación En esta propuesta de la educación con pertinencia social nosotros debemos exigir la garantía de amplios presupuestos de los recursos suficientes, de los recursos necesarios porque de verdad esta educación con pertinencia social debe corresponder y debe responder a las exigencias, a las urgencias y a los requerimientos de los territorios y de los pobladores de esos territorios No debe corresponder como equivocadamente se viene observando a las exigencias de organismos multilaterales y a las exigencias ministeriales Nosotros le apostamos y le aportamos a una propuesta educativa alternativa a una educación con pertinencia social que recoja las aspiraciones de la gente de los actores del hecho y el acto educativo y no una educación con pertinencia ministerial donde claramente se ve que hay otro tipo de apetencias otro tipo de intereses que se mueven y giran en torno al hecho sagrado de la educación Nosotros seguiremos firmes impulsando y defendiendo la educación pública como el único patrimonio que no nos han podido quitar a los colombianos y dispondremos desde la organización sindical y desde la incidencia federal todos, absolutamente todos los recursos en defensa de la generalidad de los educadores del departamento y en defensa de los intereses de la generalidad de los pobladores del territorio colombiano ya no quiero ser solo sobreviviente quiero elegir el día para mi muerte tengo la carne joven, roja la sangre la dentadura buena y mi esperma urgente quiero la vida de mi simiente no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales como me reiría ese loco día y no quiero ver un día y no quiero ver un día y no quiero ver un día